Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo silenciar notificaciones de cualquier aplicación en iPad 2021. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos una aplicación por ejemplo libros y ahora pulsamos aquí notificaciones y simplemente pulsamos aquí desactivamos esta opción permitir notificaciones y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!